¿Tu PC hace doble clic de forma automática y no sabes por qué ocurre esto y cómo puedes solucionarlo? No te preocupes, no estás solo. A lo largo de este sencillo videotutorial te voy a enseñar cómo puedes reparar este problema de forma muy rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información, por si te pierdes a lo largo de este videotutorial, pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, ¿por qué mi PC hace doble clic del ratón, tanto en Windows 11 o Windows 10? Pues esto se debe a que tienes activada una opción que se llama un solo clic para abrirlo, señalar para seleccionarlo. De tal manera que si haces un simple clic sobre cualquier archivo, carpeta o documento, este se va a abrir. Pues bien, si os fijáis, todos los archivos, pues ya justo abajo de cada icono aparece el nombre y ya están subrayados. Esto quiere decir que tienes esta función de doble clic automático activada, ya que están previamente seleccionados y si los pulsamos de nuevo, pues se van a abrir con un simple clic. Para desactivar el doble clic del ratón en Windows 11, tendremos que llevar el cursor del ratón justo al icono donde pone buscar en la barra de tareas. Hacemos clic y vamos a abrir una opción que se llama opciones del explorador de archivos, tal y como estáis viendo en pantalla. Entraremos en la mejor coincidencia y tal y como podéis ver, el doble clic automático está activado porque tenemos la opción de un solo clic para abrirlo. Entonces, con un solo clic, pues se va a abrir cualquier archivo. Pues para desactivar este doble clic automático, tendremos que activar esta opción que se llama doble clic para abrirlo. Un clic para seleccionarlo. Ahora le daremos a aplicar, le daremos a aceptar y tal y como podéis ver, ya los iconos ya no estarían con el texto subrayado. Entonces, sería un clic para seleccionarlo y doble clic para abrirlo. De esta manera, habremos solucionado el problema de mi ratón hace doble clic automáticamente. En el caso de que queramos volver a activar el doble clic automático, pues nuevamente tendremos que hacer clic en el icono de búsqueda. Escribimos opciones del explorador de archivos, entramos en la mejor coincidencia y nuevamente en este apartado de acciones al hacer clic en un elemento, tendremos que seleccionar un solo clic para abrirlo y señalar para seleccionarlo. Aplicar, aceptar, como veis, nuevamente ya debajo del icono aparecen las letras subrayadas. Hacemos un clic y se abrirá de forma automática. Y listo. De esta manera, pues podremos desactivar el doble clic del mouse automático, tanto en Windows 11 como en Windows 10, ya que en ambos sistemas operativos las opciones son las mismas. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!